Sobre todo, en esta ocasión, se está viendo realmente el apoyo de nuestra tierra, de nuestro Estado, principalmente, pues, en este momento, yo, me agradezco mucho el apoyo, el pensamiento para que este presidente, el poblano lo queremos hacer llegar a muchas partes, a todos donde se puedan, y no solamente va como la mayor cosa van a los ángeles, precisamente aquí en el Madrid pueden ver que acabamos de hacer un baile para el Madrid Madrid, el cual es como un buen presentación, y nos está abriendo muchas puertas, uno pensando que lo puede hacer de diferente manera, y también, ahorita estamos recibiendo el apoyo, se puede decir, de España.